Un video de tu vida, cada uno un momento para compartir, a ver. One hundred thousand pesos, you give me one hundred thousand dolares. Es que es mi, ya esté secón. Mira, mirá la bunda, sí, para mí sí. Yo he investido, pero este dinero ya no tiene ningún valor. ¿Pero quién te crees que sos, querido? Ahora me voy a cambiar los otros bancos que hay por ahí. Esto es dinero con peso. Vos te perdés el negocio, Kilda. ¡Toma! Mirá la bunda, mirá la bunda. ¡Qué linda! Está igual. Chica. Igual. Estás igual, bunda. En ese momento tendría, sí, 22 años. Podría haber sido esta semana, con el pie, los dólares, los pesos. Sí, más o menos estamos. Qué galantes. No, 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 pero digo por el tema, la actualidad de los pesos. La actualidad, sí, sí. El Negro Fontoba, que bueno, la verdad que este año, ¿no? Yo ya perdí la noción del tiempo, falleció este año, lamentablemente. Este año, este año fue un... Un divino total. Un golpazo, porque no... Bueno, yo desde que... Cuando vos te separás de alguien que no tenés hijos, después no te ves. La verdad es que lo que te une en la pareja. ¿Cuánto tiempo estuviste con el Negro? Y estuve unos dos, de dos, doce, trece años. Un montón. Mucho tiempo, mucho tiempo, desde mis dieciocho. Aparte, fue, viste, el... Él era más grande. La primera relación importante, claro, el Negro tenía treinta y tres, que en ese momento era muy grande. Hombre mayor. Yo veo a un chico de treinta y tres años, no sé cuántos años tenés vos. Cuarenta y cinco. Claro, no, no, era un bebé. Era un bebé en aquel momento, era un tipo muy joven. Pero bueno, yo era muy chica también. Pero el Negro, que vos seas chica, pero por ejemplo, vos vivías con... Yo vivía con mi familia, sí. ¿Y qué dijeron? Con mamá y mis hermanas. Papá y mamá se separaron cuando yo era muy chica. Así que, nada, era un matriarcado mi casa. Y un verano nos fuimos a la costa con una amiga, la familia me invitó. Y fuimos a ver un show, el papá era muy fanático del Negro Fontoba. Y lo vi, nosotras muy pispiretas, nos quedamos porque habíamos mirado al tecladista y a la foca, uno del que tocaba la timbaleta. Que después fui muy amiga de todos ellos, obvio. Y bueno, nos quedábamos ahí, ellos, los papás se fueron a comer, por ahí nosotras, viste, las grupas, y nos quedábamos ahí para el autógrafo, no sé, para charlar. Y terminamos en una mesa, todos comiendo pizzas, y había otra gente también, porque viste como era el Negro y era Fontoba y sus sobrinos en ese momento. Entonces eran como muy amorosos con el público. Y entonces cada vez que iban a tocar a Pinamar, nosotras volvíamos a ir, y volvíamos a ir, y volvíamos a ir. Y empezó una amistad entre la banda y nosotras, mis hermanas, y al año empecé a estar de novia con el Negro. Esas cosas de la vida. ¿Y tus viejos qué dijeron? Alejandra, un día, mi hermana Alejandra, estábamos viendo Domingos para la Juventud. ¿Te acordás que iban mucho bandas a tocar? Claro, sí. Y estaba el Negro tocando, y mi hermana me pateaba por abajo, y dice, mami, sí, es el novio de Claudia. Y yo, estúpida, imagínate chicas, viste, la corrí hasta el baño y dijo, ¿cuál, cuál, mamá? El que canta. Y me hace así, salí corriendo, y bueno, después tuvimos una charla. ¿Te quiso pegar un chilo? Sí, me quiso dar un sopapo. En ese momento se daban sopapos. Claro, era un hombre grande y ella una nenita para esa época. Mamá sola, imagínate que para ella era... ¿Y tu papá estaba en el puesto? Y poco. Poco. Entonces mamá dijo, quiero que venga a casa. Y al fin de semana siguiente vino, mamá muy seria, a los cinco minutos se estaban matando de la hija. Es que era claro, era muy... Yo ya estaba en mi cuarto haciendo cosas, y mamá le hizo no sé qué, y le sirvió la comida. Y te digo que se estuvieron viendo mucho después que yo me separé del negro con mamá. Ah, seguían amigos. Sí, muy amigos. Lindo. Bueno, recuerdo. Lo recuerdo con cariño y con la alegría. Y este año te enteraste al aire, ¿no? Este año me enteré al aire en la radio. Esa es terrible. Porque hacía mucho que no lo veía y alguien me manda, ¿sabés algo del negro? Una persona en común. ¿Negro? No. Y levanto, viste que en la radio tenemos los monitores, viste, todos los... Y veo la noticia, me paro así de golpe porque estábamos al aire. Bueno, salí a llamar a la única persona que me había llamado, un amigo en común. Y cuando vuelvo, Guido me dice, ¿qué querés hacer, bunda? Me dicen, me digo, bueno, que sea lo que... Viste, la verdad que era raro que yo esté al aire y no diga nada. Y bueno, apenas me pude hablar porque me quebrás, viste. Pero bueno, bien, qué sé yo. Con amor y alegría. Gracias, bunda.